Ayer tarde yo te vi Cuando yo te tengo aquí, pero que cuando yo te beso a ti En esa linda boquita, mamita me parece enseguidita Que un bombón yo me comí, pero que un bombón yo me comí Que un bombón yo me comí, pero que un bombón yo me corrí Esa hora fue el bombón, bombón, ripón, ripón, bombón Aquiliquilipil el bombón Negrona, cómprame un bombón, mamita, cómprame un bombón Aquilito, 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 aquilito Un filo para ti lo traigo bien sabrosito Aquiliquilipil el bombón Que yo lo traigo sabor de un día, sabrosito para ti Aquilito, 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 Aquilo para ti yo traigo el bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón, bombón, bombón Ayer tarde yo te vi, te digo de corazón ¿Para qué quiero bombón? Cuando yo te tengo a ti, linda y linda de corazón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón, 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 bombón ¡Lleva! Quiero el bombón Para ti, pero es bien sabroso Rico, rico, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliel, bombón Aquiliquililiel, bombón En vez que yo te canto la rumba buena de San Dulce Hasta Vaya Amo Sabroso Aquiliquiliquiliel, bombón Aquiliquiliquiliel, bombón Riquito para ti, y mira, ama el cochadito Aquiliquiliquili el bombón Aquiliquiliquili el bombón Sabroso, que más Aquiliquiliquili el bombón Y de Jari con el trombón, Jari a Jari Aquiliquiliquili el bombón 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 Yo lo traigo en el sabor de hundí, lo traigo en el cochadín, para ti, para ti, para ti, que va Sí Rincón, rincón, rinquito Rincón, rincón, sabrosito Conshellito Llevame bien, si no, no Juegas arizo en el tronco Bien cabroso Llevame Felibiliтрiniche el pom pom Felibilifriniche el pom pom a mi digo o todo y o no Abuela, vengo de esa dulce hasta vayamos sabrosón Saboriondi